Pedro León trabaja día a día para regresar a la convocatoria. En la rueda de prensa de este martes, tras el entrenamiento, el jugador no ha dudado. Son cosas que pasan en todos los equipos, sin más. Es que incluso yo me he sentido arropado por mi entrenador. Es que, te lo vuelvo a decir, aunque todo sea magnificado, yo nunca he tenido ningún problema con el míster. El míster es el que manda. Él decidió que no iba a Francia ni al partido del Depor. Y bueno, a mí está claro que a todo el mundo le gusta jugar. Y lo que sí le voy a decir es que a nadie le gusta quedarse fuera. Pero es decisión del entrenador. Y lo que te digo es que a mí no me siento mal las declaraciones del míster. Son cosas que pasan dentro de un equipo, dentro de un vestuario. A veces me quedo yo, a veces se queda otro jugador. Los motivos son puramente deportivos. No hay otro, no hay ningún tema extradeportivo, ni personal. Al revés, yo con el míster me llevo muy bien, tengo una relación muy buena. Y yo sé que todo lo que hace es para bien del grupo y bien para mí. Así que los motivos son puramente deportivos, pero eso se queda entre él y yo, que ya lo hablamos y se espanjó todo. Lo importante es el grupo. La competencia es grande y con los buenos resultados que están obteniendo, hay que trabajar mucho más para entrar en la convocatoria y esperar la oportunidad. Primero tengo que decir que el equipo está muy bien, que estamos, la verdad, que bastante bien. El equipo está ganando, por lo tanto, encima de todo es Real Madrid. Así que la competencia es muy difícil y es muy difícil jugar. Por mi parte, ojalá siga así, que siga siendo difícil, porque será motivo de que iremos ganando. En cuanto a qué tengo que hacer yo, yo lo único que quiero es tranquilidad, seguir trabajando, seguir mejorando y estar tranquilos. Llegarán rotaciones y ahí estaremos preparados para cuando el míster decida. Yo lucho cada minuto de entrenamiento, es por volver a la convocatoria. Yo estoy deseando volver a la convocatoria, pero bueno, el míster es el que decide, él es el que manda y en eso hay que estar contentos porque él es el que tiene que decidir.